Te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes idea cuántos seguros tienes contratado? Y peor aún, ¿en qué compañía? Te voy a enumerar algunos a ver si hacen memoria. Está el seguro de gravamen. Puede ser tanto para créditos hipotecarios como para los créditos de consumo. El seguro de incendio o sismo. Los seguros de salud catastróficos o complementarios. Los seguros de cesantía. Las garantías extendidas que te venden en el retail. Y entre muchos otros, en verdad. Seguramente no te recuerdas y tal vez no sabes cuáles son todos los beneficios que tienen. Estos seguros, independiente de donde los hayas contratado, son administrados por aseguradoras. Como no somos unos memoriones, la CMF nos entregó una herramienta pero maravillosa. Esta página se llama conocetuseguro.cl. En ella vas a encontrar toda la información respecto a los seguros que tú tienes contratado. Mira, te voy a mostrar en detalle. Vamos a entrar a esta página. Solamente tienes que ingresar con tu clave única. Y una vez dentro te va a aparecer una página como esta. Más abajito te van a aparecer todos los trámites y va a aparecer conoce tu seguro. Y mira, aquí. Asegurado contratante. Haciendo clic acá vas a encontrar toda la relación de todos los seguros que tienes contratado. Y acá van a aparecer todos mis seguros. En primero está un seguro de salud. Después otro seguro de salud. Otro seguro de salud. Un seguro de vida. Un de gravamen seguramente. Otro seguro de gravamen. Otro seguro de gravamen. Seguro contra accidente. Seguro de cesantía. Este es el del crédito hipotecario que tengo asociado. Otro seguro de gravamen para un crédito de consumo. Seguro de accidentes personales. Este tiene relación con el swap seguramente. Seguro de asistencia. Seguro de responsabilidad civil. Seguro de garantías. En verdad hay muchos seguros que yo no tenía ni idea que los tenía contratados. Y bueno, ¿qué puedes hacer acá? Puedes revisar el detalle del seguro y también dar un consentimiento para que otras aseguradoras te ofrezcan mejores alternativas de seguro a un menor costo. Pero eso no es todo. También más abajito puedes hacer consultas y también ingresar reclamos en caso de que tengas algún inconveniente. De esta forma vas a poder conocer qué seguros tienes contratados, con qué compañías. Vas a poder averiguar más sobre sus condiciones, sus beneficios y sus canales de atención en caso de que tengas un siniestro.